1, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1. 8, 8, 8, 8, 8, 1, 2, 1. Hace el bombo y el bombo, ¿Ven? ¡Alej! ¡Oh! ¡Alej! ¡Oh! ¡Gracias! Tuve que poniendo la línea, que está el brazo y lo botella es que no hay ninguna duda por el nuevo ¿Ven? ¡Alej! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alej! ¡Hier! ¡Hier! ¡Alej! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bad! 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 ¡No, no, no! ¡No me paga! ¡Mierda aquí! ¡Mierda aquí! ¡Mierda aquí! ¡Mierda aquí! ¡Vamos! ¡Mierder! ¡Hale! ¡No! ¡MierdaIII! ¡No! ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!